La noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu pie Y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos estar él también Tu boca sensual peligrosa Tus manos, la dulzura son Tu aliento fatal fuego lento Que quema mis ansias Y mi corazón Terroras Que sin prisa apuras Caricias Que brinda el amor Caprichos Muy despacio dichos Entre la penumbra De un suave interior Te quiero Y ya nada importa La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así 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 Como una rosa desecha por el viento Así Como una hoja reseca por el sol Así Como se arroja de costado un papel viejo Así Así Mi alma tu imagen arrojó Así Como se marcha la noche con el día Así Como se aleja un velero hacia el tamar Así Así Como se escapa el agua entre los dedos Así Como se escapa el agua entre los dedos Te deje ir Sin meditar Más hoy Que estoy tan solo y tan cansado De llorar Quiero saber Si tú querrías Regresar Junto a mi lado Para amarnos otra vez Tal vez Estés pensando Que no quiera Ya de ti Ese calor Que alguna vez Que alguna vez Yo te pedí Y que después Abandoné Así 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 Más hoy Que estoy tan solo y tan cansado De llorar Quiero saber Quiero saber Si tú querrías Regresar Junto a mi lado Para amarnos Otra vez Tal vez Tal vez Tal vez Estés pensando Que no quiera ya de ti Ese calor Ese calor Que alguna vez Que alguna vez Yo te pedí Y que después Abandoné Así 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 No sé Si tendrás en tu vida Quien te dé cariño Como lo hice yo No sé No sé Si querrán Abrazarte Después De amarte Como lo hice yo No sé Si tendrás Quien te espere O que desespere Como lo hice yo No sé Si tendrás Quien te cede O que te regañe Como lo hice yo Tendrás Tendrás Quien te lleve Las rosas En cada mañana Como lo hice yo Tendrás Quien te llene De besos En cada regreso Como lo hice yo Y no sé Si tendrás Otra hoguera Que te queme Tanto Como lo hice yo Mas nunca Tendrás Tendrás Quien te quiera Lo juro Por esta Como lo hice yo Mas nunca Tendrás Quien te quiera Lo juro Por esta Como lo hice yo Tendrás Tendrás Quien te lleve Las rosas En cada mañana Como lo hice yo Tendrás Quien te llene Tendrás De besos En cada regreso Como lo hice yo Y no sé Si tendrás Otra hoguera Que te queme Tanto Como lo hice yo Mas nunca Tendrás Quien te quiera Lo juro por esta Como lo hice yo Mas nunca Tendrás Quien te quiera Lo juro por esta Como lo hice yo Como lo hice yo Como lo hice yo Como lo hice yo Lo sigu Kapoor Me Me Mi ammens Me 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 Gracias por ver el video.